Muchas gracias Porque siempre hay un momento para recordar y volver a vivir Estas son las canciones que nunca pasan de moda En la voz del señor Rubén Darío y los muchachos del Grupo Vidal y Servan Compartiendo en vivo y en directo en esta noche Muchas gracias Permíteme celular para los amigos de Cuenca, bienvenidos También para allá, la gente de los Estados Unidos, para Fanny Vázquez Inche número uno de Esterván Para Yuli y Karina García Para la doctora Alexa Cordero, también allá en Cuenca Para todos ustedes amigos, bueno Una canción que nos estaban pidiendo Y es el momento indicado y propicio para cantarles Para todos los que están pasando momentos difíciles En su hogar En su matrimonio En su relación amorosa Yo sé que Nada dura para siempre A pesar de los problemas De las cosas buenas y malas que tiene la vida Hay que saber salir adelante Y por eso les digo a todos los ecuatorianos Y a toda mi gente en el Ecuador y el mundo entero Que un resbalón no es caída Si te divorcias Sigue para adelante Que esto no es el fin Así que Una canción que Lo voy a cantar con mucho cariño para todos ustedes Se llama El divorcio Para mi pana Jorge David ¿Sí o no? Le queda con manillo al dedo Finalmente Ya nos divorciamos Reconseguiste Lo que tú anhelabas Me pedías Ser libre nuevamente Ya lo eres Ya lo eres Marcha este mundo Fuiste mía Durante mucho tiempo Sin embargo No me comprendiste Este amor Que yo te ofrecía Fue sincero Y no te convenció En nombre de la ley Se concedió Apenasión de ella Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste Lo que tú anhelabas Me pedías Ser libre Nuevamente Ya lo eres Marcha este mundo Fuiste mía Durante mucho tiempo Sin embargo No me comprendiste Este amor Que yo te ofrecía Fue sincero Y no te convenció Sin ningún consuelo Eres ilusionado Así me dejas Compañera mía El tiempo Que ya se encargará De juzgarte Si Marcha este mundo Señor cantinero Sírvame la copa más Para olvidar Y sin grana Déjame saludar A la gente Allí en Bogotá A la gente Allí en Cuenca Para Sandra Márquez Jenny Rosero Para Morales Dices que no vales nada Que amarte no vale la pena Que el romance que tenemos Nos pareció una condena Dices que no vales nada Merece una influencia Que por te he perdido tanto Con valores y riqueza Solo sé que te amo tanto Que solo no me interesa Por eso vivo en la cantina Para tener de ser ¡Vamos a cantar! Cantinera ¡Que se conce! Cantinera ¡Sí! Sepa esta mesa Cantamos Cantinera Cantinera Me siéntate Me siéntate A mi mesa Y quédate Quédate Todo Conmigo Toda la noche Salud para La mejor maquilladora de Ecuador Yequita Meilau Para Ricardo Camana Un abrazo Para Javila Recalde Borja Y Javila Caloma Y Rodote Para que lo disfruten Cachita Lo mejor de lo mejor Un trajito de cerveza Me estarás haciendo Para yo andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otro Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otro Trajito de cerveza Que me estarás haciendo Para yo andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Está con la botella Con ese maldito amor Que se fue con otro Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otro Que se fue con otro Así que señores Así que señores Vamos a ver Quien es el que comparte más Y se lleve el premio de mortiza Maestro Continuamos con la alegría Y el sabor Saludos para mi gente De Oasis Construcción Nescaping Allá en Por Risto New Jersey Sigue la alegría Y el sabor Para mi gente linda De Amato Con cariño Sigue la alegría Sigue la alegría Sigue la alegría Sigue la alegría No sé si no te No sé si no te Tenerte más el tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza Rodivino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza Rodivino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras En este espacio yo quiero mandar un saludo muy exclusivo para la gente que nos está mirando allá en los Estados Unidos de Norteamérica, para la gente que nos mira aquí en Ampato, un abrazo a mi gente linda A la gente de La Tascunga, a la gente de Quito también, un abrazo mis amigos, Rubén Arión Y los aficiones, los anfitriones, la gente de Ampato, un abrazo grande Los amigos de Río Bamba, Cuenca, allá en la costa ecuatoriana, en Montañita Goza de la Vicompa, Richard y su familia, ¿no? Muy bien Muy bien, déjame saludar Calúma también para El Blanco y Antonio, dice Vea eso Déjame saludar para la gente de Recepciones GXS Ellos son la gente que nos ha colaborado esta noche, así que un abrazo para la gente La familia Guamán, Diego Guamán y su señora Nelly Sanguil, los vellos de los galos, un abrazo para ellos Dilo Rubén Darío Bueno maestro, muchas gracias Producciones Yarena, la de los grandes éxitos Ya lo saben, ¿no? Dale like y comparte Comparte esta transmisión Al final del concierto estaremos eligiendo a todos los ganadores de estos flamantes premios, ¿sí? Tenemos gorras, tenemos flash, tenemos... ¿qué otro premio? Tenemos un regalo, déjame un ratito Órdenes de compra Tenemos unas dos órdenes de compra para la persona que más comparta El señor que está allá en la computadora está mirando cuál es la persona que más comparta Esta vamos a regalar solamente para la gente que más comparta La otra le vamos a regalar a la persona que se tome una selfie En su casita se toma una selfie Y nos manda por interno Y vamos a ver la familia más numerosa Eso sí, vamos a regalar esta noche, Rubén Darío Gracias, Ayano a Estados Unidos para mi hermano Edwin Recalde Para mi pana Oscar desde Perú Gracias amigo, yo le pago Bueno, vamos a ver la música, vamos a bailar Siga bailando Para María José Bayron y Diana Familia Nizano Ayam Fregi No más Club Ideal Esta Va Oíme Esta noche llena de premios ¿Para qué casita se va? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Gózalo, Mateo! Para Rosemary Con cariño en playas No, no, no No resulte en mi vida tan fácil El poder olvidar este amor Y arrancarte del corazón No, no, no Separarte de mi alma difícil Toda esta inmensa pasión Que me hace perder la razón Letra y música Robén Darío Y Estarván De tiempo ni la distancia He olvidado este dolor Aunque trato de olvidarla Eres tú mi gran amor De tiempo ni la distancia Me he olvidado este dolor Aunque trato de olvidarla Eres tú mi gran amor Yo es que quiero dejarla de amar No responde la fuerza de mi alma Yo no sé dónde voy a parar Pero yo ya no puedo olvidarla Yo es que quiero dejarla de amar No responde la fuerza de mi alma Yo no sé dónde voy a parar Pero yo ya no puedo olvidarla A la gente de Quito Familia Pandaya Chicaiza La gente de Guano Que nos está mirando A la gente de Loja Mira A la gente de Colombia Cali Un abrazo Que rico Afectuoso saludo para la gente Que hace el stream live esta noche Para La corporación Gracias por el apoyo Nuestro grande amigo La familia Lizano Ídolos producciones Sacubas Gracias Reunimos en esta noche Para esta linda pieza Reunimos Usted va a ser encargado De buscar Buscar digo a través de las redes sociales Donde está la familia más alegre ¿Ok? Vamos a ver Seguro Queremos ver Que las personitas que están en casa Levanten la manito En símbolo de alegría Ahí con sus familiares Protegidos de todo este virus Protegidos de todo mal Mientras nosotros le brindamos música Para que llegue con alegría Con emoción A todos sus hogares Gracias a todos nuestros auspicientes Para que lo disfrute Maestro Quíjelo Hagamos una cosita La persona que nos está mirando en la casita Hagamos algo Voy a regalar un premio en este momento Una Flash Memory De Lupe Ideal de Serván La persona que levante las palmas arriba Y se haga un video cortito Cortito y lo mande a la red Con toda la familia Con las palmas arriba maestro Esa mano arriba 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 Sigue, 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 sigue Sigue la alegría y el sabor Qué rico Porque se salva maestro Dilo Vénalo Haráse un ladito Porque llegó lo bueno Y ahí En su casita Sírvase bonita De lo que usted tenga De cascarilla no importa Sírvase nomás De una Los que salen en casa Ya saben Si saben cantar Cantamos fuerte Vamos a cantar todos Como dice Por favor, por favor Entiéndeme caramba Ya no quiero saber Nada contigo Estoy harto de tus caprichos La otra, la otra Todo el tiempo la otra La otra la creaste tú Sí, tú Con tu falta de efecto Cariño y comprensión Que jamás me tuviste De qué te quejas El carro La casa Los muebles El celular La cuenta bancaria La furgoneta La bicicleta La motoneta La chequera La El perro El gato Qué más La casa De tres pisos Dilo no Todo se queda contigo Solo me voy yo Yo que nunca Significa nada para ti Total No pierdes nada Mis hijos Pobrecitos mis pequeñuelos Te los dejo Porque no quiero que tengan Otra madre Porque para ellos Para ellos Fue la mejor Algo más Otra oportunidad Que dijiste Rubén Darío Quédate conmigo Aunque sea esta noche Ja Qué cosa Que recién has comprendido Que me quieres Que podemos empezar de nuevo Me estás pidiendo Que me quede Cantamos fuerte dice Y Que le digo a la otra Como tú la llamas Que voy contigo Que ya no me busque Que siga su vida Que se olvide Que más Que se escuche fuerte Por qué no me busque Por qué no me busque Porque la otra Como tú la llamas El dulce mi tía Que amargaste tú Y entre mis labios A leer de nuevo A leer de nuevo Y a mirar De cosas Cambiante De color Que lindo No No, no, y no ¿Cómo dice? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Háblale en acuerdo ¿Con quién se va? Yo me voy Con ella Y esa es la diferencia musical Tu grupo de A Estorba Cárate el herméterío Pa' que respete Todos los chistosos y confiores Oíte Ósalo Pena Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace tener la calma Mírame Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz ¡Cantamos! Pártame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo digo ¿Qué más quieres tú de ti? ¡Cantamos! ¡Cantamos! Y era Dios Que encuentre el sombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di ¡Cantamos! Y era Dios Que encuentre el sombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Yo no te di Pero de esos grandes amigos Allá en Carapagos Un abrazo Y que siga la rumba y el sabor Para Bayron Lizano Allá en Nueva York Un abrazo Llamar al pianista Que me pare bola ¡Síguelo! Y al baterista también ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Qué ribidísimo en la taxi! ¡El máster! ¡Para que lo haga éxito! La diferencia musical Que no pide al externa Que quiero bailar No me llores más Cuando ya no estés No pica más amor Que todo terminó Ya me voy por ti Por tu mal proceder Ya todo se acabó No sufriré por ti Sufriendo, llorando Solo por ti, mi amor Ay, qué dolor Siento en el corazón Por tu desamor Solito me voy Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa amar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa amar Hacer hoy y siempre Muy real Siempre los originales Pero muy real Esperma Para Diego Guadán Y la señora Nelly Sarkin La gente de Recepciones TX Todos pensaban que esta vida Ya era nada para mí Todos pensaban que esta vida Ya era nada para mí Llego a ganar ya de ilusión Llego a ganar ya de ilusión Llego a ganar ya de alegría Para que besas del pasado Se quedan tristes Queden caros Para que besas del pasado Se quedan tristes Queden caros Y ahora yo vuelvo a ser feliz Porque te tengo yo aquí Y ahora yo vuelvo a ser feliz Porque te tengo yo aquí A la mujer que tanto quiero Y porque puedo Y yo vivir ¡Ey! ¿Cómo lo vamos ahí en mi casita? Alzando la palita Alzando la palita Dándose una vueltita Comparte A darle, darle una vueltita A su pareja Por favor Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Eres la mujer Que más quiero Que soy yo de mi juventud Quiero tenerte en mis brazos Para entregarte todo mi amor Esta vez te eres puto labios Hasta perderme Y yo en ti Esta vez te eres puto labios Hasta perderme Y yo en ti Ay pero que rico sabor Te lo digo yo Que tan de su pareja Tus labios Hasta perderme Y yo en ti Que tan de su pareja Tus labios Hasta perderme Y yo en ti ¡Ah! Ya voy Porque recordar es volver a vivir Y esto Estos son los mejores recuerdos ¡Claro que sí! Pero mi gente linda Dile Juan Boni del mundo entero Con sentimiento Y buen sabor Sobre todo amor para ti Solo a ti mi amor Te volviste enamorar ¿Cómo dice? Uy Uy poco para ti ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? ¿Y cuántas veces me dijiste que me amabas? ¿Cuántas veces me dijiste que me querías? ¿Que me adorabas? ¿Que me eras bien? ¡Mentira! ¿Qué tal te事? Para mi primo Bayron Izano Allí hay Bebaión Y para Nalo El único trabajador ¡Gózalo! ¿Qué pasó con la gente de Cuenca? Ya se apagaron Cuenca presente Cuenca Te volviste a enamorar, muy, muy poco para ti Vivo pensando que yo podría tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría, muy, muy poco para ti ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? Con los recuerdos, saludos para mi compadre allá en Cuenca, Emerson Águera La familia Peralta, un abrazo a la distancia, mañana nos vemos en Cuenca Toma el beso como mojando Un momento que usted se va porque me matas Lo que sabe cantar, le vamos a invitar a cantar esta noche Oiga, Quique Nú, cánte la otra canción, ¿ya? Las viejitas, pero bien sabrosas No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincera, sincera con mi cariño Me engañaste, me humillaste, te borraste de mi amor Me engañaste, me engañaste, te borraste de mi amor Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre tú y yo Ya no somos nada, mi amor Para que sufran todos los corazones traicioneros Y mentirosos del amor Siempre me enamoré de ti Siempre, siempre Ya no soy contigo, compote Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre tú y yo Se acabó ¡Woo! 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 Una reciprocidad a la gente, a tu gente que te ha apoyado durante mucho tiempo. Casi vamos a llegar a las bodas de plata, pero en todo este tiempo, Rubén me decía, brother, quiero hacer esto. Quiero agradecerle a la gente, hoy no nos podremos por ahí vernos en vivo, pero quiero agradecerles. Lo ha hecho, lo ha invertido gracias a todas las mismas comerciales quienes han puesto un granito de arena para que eso se realice. A veces con la boca es fácil decir, pero al momento el hecho es muy complicado, muy difícil. Hay muchas cosas, todo lo que ustedes ven es ya de la empresa, ya costeado por Estarvan, la empresa, esta empresa que ha venido realizando este primer evento. Pero esperemos realizarlos, más eventos ya con público. Qué bonito lugar, espectacular este lugar, Rubén. Felicitaciones, hermano. Que Dios te bendiga. Bueno, y a seguir, ¿qué te puedo decir a seguir cosechando más éxitos si es la voz de la historia, de la historia de la chicha? Gracias infinitas, primeramente a ustedes, amigos, Henry Vinicio, Jorge David. A toda la gente que hace radio, medios de comunicación, yo quiero agradecerle a todos, a todos, realmente, porque sin ustedes, los artistas, no seríamos nadie, porque trabajamos en conjunto, esto es una fusión. Y por supuesto, darle gracias primero también a Papito Dios, que nos da salud y vida para poder estar aquí parado dentro del escenario, que nos ha protegido, nos ha cuidado, a nuestra familia, que siempre nos está apoyando en las buenas y en las malas, que siempre nos ha soportado durante tantos años, malas noches, falta de pasar con ellos de Navidad, fin de año, y muchas cosas. Fechas especiales, ¿no? Fechas especiales, así que a nuestro público, no me queda más que decirle, pues, Dios les pague, gracias de corazón, que Dios les multiplique todo ese inmenso cariño. Bueno, hoy tal vez fuimos en la transmisión unas 2.000, 3.000 personas, pero el día de mañana, en los próximos eventos, mientras dure este modo de hacer espectáculos, estaremos sumándonos para hacer muchos más. Gracias a las firmas comerciales que han depositado su voto de confianza, a quienes hacemos la empresa musical Star Band del Ecuador, una empresa seria. Quizás por ahí no vino un artista que estaba anunciado, pero por razones que... Bueno, por razones... Personales. Personales, si se puede decir en este momento, por razones personales, no vino, pero lo... Lo suplantamos. Lo suplantamos, si vale el término, con un artista también de... De jerarquía. De jerarquía, como ustedes, como el público, como los oficiantes, se lo merece, por respeto a usted. Y por supuesto, quienes hacemos Star Band, cerramos este evento. Gracias, Henry Vinicius, por ser parte del primer evento de la Tridogía de la Chicha, Jorge David también, a los muchachos de Star Band. Un aplauso para ustedes, muchachos. A todos los chicos que me acompañan, yo les pague. Sin ustedes también no seríamos nadie. Hemos pasado también muchas cosas buenas, malas, pero ahí estamos dándoles... Echándole para adelante, ¿no? Como venga, como nos pinte, ahí estamos. La gente de Tacuba, la gente de Hilos Récord, muchachos. A todos, a todos. Gracias, infinita, a todos. Qué lindos ustedes. Bueno, muchas gracias. Jorge David, ¿tienes algo, por favor? Sí, sí, queremos recordarle a nuestro público, hablamos sobre Multisa, supermercado y distribuidor mayorista del Ecuador. Tu entrega inmediata, compra, segura, visita a nuestra tienda virtual, www.multisasupermercados.com o llámanos al 099-5103-392 para servicio de domicilio. Dirección, estamos ubicados, nuestra matriz, Panamericana Norte, junto al mercado mayorista, Sucruzal 1, la estación Avenida 5 de Junio y Sucruzal 2, Salcedo. Somos Multisa. Ya saben, amigos, entonces, pueden seguir participando mientras dure el stream y con esto nosotros nos vamos a despedir. Jorge, Dios le pague nuevamente. Muchas gracias. A ustedes, muchachos, Rubén, gracias, gente linda. A ustedes en su casita, Dios le pague. Con la bendición de Dios a seguirnos cuidando. A cuidarse. Y nos veremos en otro streamline que de seguro vamos a estar, esta pareja de locos, en el escenario. Mi compadre, Jorge David, ¿quién les habla? Su amigo, su padre, su brother, su yunta, su chucuchucu, el revirizo pilatazzi. ¡Yo le pague! Si no te gustó, muérete las iras, que nosotros estamos felices acá. Dios les pague a ustedes, en la parte final, Rubén Darío y su grupo ideal, ¡Estar! ¡Bam! ¡Bam, bam, 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 bam! Sí. Muchas gracias. Una canción que, gracias a, una vez más a nuestro público, lo presentamos, hace exactamente, en las redes sociales, lo subimos a YouTube, hace unos, creo que 20 días atrás, y ha sido todo un hit musical, ¿sí? Y va subiendo, va subiendo las reproducciones, y eso nos llena de mucha alegría, porque sé que le está llegando a su corazón. Gracias a la gente que se suscribe, ya saben, suscríbanse en YouTube, como tu grupo de AstarBank, y por supuesto, síganos también en Facebook, como tu grupo de AstarBank, e Instagram también, igual, como tu grupo de AstarBank. Ya saben, ¿no? Cada día somos más, cada día somos una familia, que gusta de esta música. De corazón, la canción que les presento en este momento, es nuevecita, se llama, Me cansé de amarte, para todos ustedes, con mucho cariño, maestro, muchas gracias. Y con esto, te queremos decir, gracias a ustedes, gracias, de corazón, a todos. Y este es, el sentimiento, que te orgullo, es AstarBank, Rubén Darío, te canta con amor. ¡Allá voy! Un momento de saludar a la gente de Facebook, para Silve, para Fabián Castro, José Molina, Josueli, Michelle, Carmen Landi, otro éxito más, para mi amigo, Pato Ramírez, allá en Cuenca, Diana Monserrat, para Julio Quito, Elvis Jair, Víctor Abulema, Fabián Peralta, Fabián, un abrazo, para la gente de Peralta, vamos a recordar, ¡Vivo! Una coca, por favor, quiero beber, por un amor, quiere embriagarme, y olvidar, lo que pasó. Es tan extraño, el corazón, que cuando amas, con pasión, de repente, todo acaba, en canción, cuantas veces, me humillé, de rodillas, supliqué, de tus falsas promesas, me cansé, por lo nuestro, lloraré, por tu engaño, tomaré, te juro que esta vez, no volveré, te juro que esta vez, no volveré. solo para ti, esa música, sentimiento original, de Salva del Ecuador, para toda la tan linda gente, ¡Vivo! cuantas veces, me humillé, me humillé, de rodillas, me humillé, supliqué, de tus falsas promesas, me cansé, por lo nuestro, lloraré, por tu engaño, tomaré, te juro que, si te vas, no volveré, te juro que, no volveré, y seguimos recordando, éxito de oro, para Raúl Cubón, y su familia, Mayra, Gustava, un abrazo, y recordamos, para la gente de allá, en Loja, Radio Rocío, Nueva York, para la gente, de allá de Guadalca, para la gente, de la Concordia, un abrazo, Buena canción, de nuestro, con el número 12, letra y música, de quienes habla, Rubén Darío, y Esterván, se llama, Invierto de Amor, escúchalo, ha pasado, mucho tiempo, ha pasado, tantas cosas, muchos días, con su noche, escuchando, tu reproche, que nada, te parece bien, mi amor, por ti te da igual, buscando siempre culpables, porque la vida, te ha tratado mal, eso, pero yo ya me cansé, ya no quiero seguir así, la relación llegó a su fin, me alejo para siempre de ti, por eso, por eso mejor, te digo adiós, hasta aquí llegué, con esta situación, mejor me voy, estoy firme de amor, ojalá sin mí, tú ya seas feliz, vamos, vamos, abrazos, ríjula, disfrútenlo, casita, disfrútenlo, pero es cariño, Pero yo ya me cansé, ya no quiero seguir así La relación llegó a su fin, me dejó para siempre de ti Por eso mejor te digo adiós, hasta aquí llegué con esta situación De corra y me voy, me estoy firme de amor, ojalá de mí tú ya seas feliz Estoy en vivo para esto, mira la cámara, para que sepas Para todas las negritas que nos están mirando con mucho cariño Para César Proaño, allá en los Estados Unidos Para mi hermano, para Adriana Caterin, allá en Esmeraldas Para Héctor Congacha, en la Tacunga, Bruja y Guzmán La gente linda, de Pachachi, para Colombia, Tata Vámonos, bailando, goza, guilo Negra del alma, quieren ver, negra del alma, quieren ver Porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré Negra del alma, quieren ver Ay, negrita, sin tus besos, sin tu cariño ¿Qué haré? ¿Qué haré mi amor? No te vayas, no me dejes Tiene de morir, debe perder Tiene de morir, debe perder Vamos, cuandritas, vamos dos A mi casita a vivir Yo soy tu lindo negrito Ay, 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 corazón ¿Qué haré? ¿Qué haré sin ti, mi amor? Seguimos bailando, seguimos disfrutando Con mi gente linda de Cuenca Ambato, La Tacunga Salcedo, Saquicilí, Quito, Calderón Y todo el Ecuador América Latina y Europa Para que lo bailen, los residentes ecuatorianos Hasta cuando duele sufrir Con mi triste vida ingrata Hasta cuando duele sufrir Con mi triste vida ingrata Con la muerte y ya calmaré El martirio de mis penas Con la muerte y ya calmaré El martirio de mis penas Uy, pero qué rico, Saúl Vámonos bailando, bailando Con alegría, con alegría Rosano y Negrita Gata Cholita, ¿por qué te gusta? Que sufría mi pobre ser Tú no sabes cuánto te quiero Con todito mi corazón Con la muerte y ya lo sabrá La verdad de mi cariño Y en mi tumba tú llorarás Por el hombre que te amaba Y en mi tumba tú llorarás Por el hombre que te amaba No se canse No se canse Siga bailando Siga, siga Eso, dándose la vueltita compadre Con la muerte y ya lo sabrá La verdad de mi cariño Y en mi tumba tú llorarás Por el hombre que te amaba Por el hombre que te amaba Ay corazón Ay corazón, vamos a cantar Esta noche dice Este día yo quiero llorar Este día yo quiero llorar Este día yo quiero llorar Esta noche yo quiero tomar Olvídate Olvídate de un beso Olvídate 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 Y seguimos Y seguimos más inesperables de Nupia, la mega diferencia musical de Nupia. Deja de llorar, solo para ti, y lo déjame llorar. Esta amarga tristeza, queima de mi alma, viendo la calma, mira mi vida, suerte y lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esta amarga tristeza, queima de mi alma, viendo la calma, mira mi vida, suerte y lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. ¡Allá voy! ¡Pero ven a contigo, negrita! No lloraré por tu querer, si ya te vas, ¿qué le voy a hacer? El tiempo corra toda pasión, y ya muy pronto te olvidaré. En este territorio, por ti, pues al final yo sé perder, mi corazón puedes perdonar, le dejo a Dios mi fatalidad. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! La noche ya llevo en el alma, y no quiero perderte así, no quiero ni recordarte, pero no puedo y no sé por qué. Por ti se amargó mi vida, y nada me importa ya, y al recordar todo lo que fui, en ti solo hay dolor. Por ti se amargó mi vida, y nada me importa ya, y al recordar todo lo que fui, en ti solo hay dolor. Por ti se amargó mi vida, y nada me importa ya, y nada me importa ya, y al recordar todo lo que fui, en ti solo hay dolor. Por ti se amargó mi vida, y nada me importa ya, y al recordar todo lo que fui, en ti solo hay dolor. Por ti se amargó mi vida, y al recordar todo lo que fui, en ti solo hay dolor. Un abrazo a todos los seguidores de Selva, a los que les gusta esta buena música de nuestro pentagrama ecuatoriano. Un abrazo a la gente allá en Playfield, a la gente en Cuenca, mi cariño sincero para ustedes. Seguimos con la música y la voz internacional del maestro de maestros Rubén Darío Para los jóvenes Tú amaré, tú también Oye, para toda la gente joven Esto dice ¡Salta, cholero, salta! ¡Guau! ¡Guau! Así se canta, así se va en la yaciza de fruta Perú Pidea de Salva, nuestro volumen Ocho, óyelo bien Que lo canta Rubén Darío Si tengo muchos amores ¡Sé que vivir la vida! Si tengo muchos amores ¡Sé que vivir la vida! Aunque me llame Cholero A toditas yo las quiero No sirvo para casado ¡Sé que vivir la vida! No sirvo para casado No sirvo para casado ¡Sé que vivir la vida! No sirvo para casado ¡Sé que vivir la vida! 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 Después de grandes tan orgullosas ¡Sé que vivir la vida! ¡Sé que vivir la vida! Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, amigo a mí y a mis amigos Ay si supieras cuánto sufro, ay si supieras cuánto lloro Sé mi madre cuánto dijo, allí conmigo a dónde vas Ahora me encuentro solo y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie Qué falta que me esté mi hijo, qué falta que me esté mi madre Abandonarlos no quería, qué voy a hacer, así es mi vida Solo le pido a Dios que un día vuelva feliz a ver mi hogar Zapateando se baila mucho mejor para todos los cumpleaños Qué falta que me esté mi hijo, qué falta que me esté mi madre Abandonarlos no quería, qué voy a hacer, así es mi vida Solo le pido a Dios que un día vuelva feliz a ver mi hogar Esto es música para los recuerdos Siga bailando y disfrutando Mañana cuando yo de aquí me aleje, si preguntan qué serán de mí Por un instante que iré aquí me encuentre Por algo siempre me haces recordar Por un instante que iré aquí me encuentre Por algo siempre me haces recordar Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque la muerte me arrastre al panfío Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque la muerte me arrastre al panfío Hay que descanso para siempre eterno Aunque no existe ruidos y rencores Si el temorio de mí no sepa Por algo siempre me haces recordar Si el temorio de mí no sepa Por algo siempre me haces recordar Y siga, siga, siga Siga bailando Para las bailarinas de la noche ¡Qué lindo! Te quiero Como no puedo querer Además en este mundo Te muero Por esos besos de ayer Llegando a este amor profundo Así nació tu amor Para mi corazón Así nació en la luz de tu querer Ahora soy feliz En mi adoración Pues soy dicha para mi sufrir Todo muere en la vida Solo tiene el dolor Todo es una mentira Llena de sin sabor Pero tú estarás por eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón Ni con fuerza del destino Aunque Dios no se pague Con la muerte fatal Seguirán nuestras almas Estrechándose en paz Aunque Dios no separe Con la muerte fatal Seguirán nuestras almas Estrechándose en paz Pero tú estarás por eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón 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 Ni con fuerza del destino Aunque Dios no separe Con la muerte fatal Seguirán nuestras almas Estrechándose en paz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ecuador! Para mi pana Pato Acurio El rey de las cantinas Saludos cordiales Muy bien Bueno Nos despedimos con una sola canción Maestro Que es el ícono Una sola canción Una o dos canciones Nada más ¿Sí? Rapidito Maestro Solo dice así Para ustedes Como en todos lados La yapa Y desde la mitad del mundo Aquí estamos de Ecuador Su grupo ideal Es Cerva Nunca igualados Con clase Amante Óyelo bien Con tu cabecita Y yo planté una rosa roca Y yo planté una rosa roca En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Pero que no saben Ya estamos aquí ¿Quién? Lo mejor es En un video Es Cerva Imitados Un y barados Con clase aparte Sí señor Oye lo bien ¿Qué digo? ¡Canto! 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 Allá nos vemos muy pronto, con la bendición de Dios Salud y vida, lo más importante Gracias, gracias por el apoyo, gracias por esos likes Gracias por esos corazoncitos, muchas gracias Yo pensando en el contrante, una carita yo te escribí Yo pensando en el contrante, una carita yo te escribí Maldita suerte que tengo, el candeludo ya se abartó Maldita suerte que tengo, el candeludo ya se abartó Ay, el cartero, nunca llegó a su destino ¿Dónde se quedaría ese cartero? ¡Lobado! ¡Rico! Si el rato define este, sufrimiento de mi amor Si el rato define este, sufrimiento de mi amor Ese día de llegarme, cuando tú regreses a mí Ese día de llegarme, cuando tú regreses a mí Lloraré, tomaré, pero nunca te olvidaré mi amor Porque te llevo aquí, contigo siempre, mi corazón, mi pensamiento Siempre habrá un espacio importante para ti ¿Cómo que no? Sufriré, sé que sufriré, por el amor que yo te di Lloraré, sé que lloraré, pero nunca te olvidaré Supiré, sé que supiré, por el amor que yo te di Lloraré, sé que lloraré, pero nunca te olvidaré Y llegó, llegó el calzoncito Y huele bien, huele bien A caramelo La canción de todos los ecuatorianos Suena y dice así Por dónde andará ese amor, por dónde andará mi amor Yo te busqué sin encontrar, yo te busqué sin encontrar Por dónde andará ese amor, por dónde andará mi amor Yo te busqué sin encontrar, yo te busqué sin encontrar El calzoncito Lo mejor de lo mejor Ay, esta quita, esta quita El calzoncito que te di Ay, botadito lo encontré Ay, botadito lo encontré Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias Será hasta la próxima ocasión, Dios me lo bendiga, muchas gracias Chao, chao Goodbye Se acabó Chao, 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 chao Rubén Darío Muchas gracias 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 por ver el video.